espero que disfruten de los visuales muchas gracias a los muchachos de radio operadores del este vamos a negociar también a radio operadores del sur radio operadores internacionales radio operadores latinos internacionales tuvieron con nosotros los cv ceros radio group también estuvieron desde cabo rojo las 656 radio group y diex hunters muchas gracias a radio y no james y group también a la caribbean amateo radio group grupo recuperación comunitaria la ruedita del benguey a todos los buenos amigos gracias por compartir con nosotros directamente auspiciado por radio afición saben que nos esperamos el año que viene con el favor de papadio de la montaña 2019 no se lo pierdan porque vamos a negociar muchas gracias especial a todos los que nos ayudaron a todos los que pusieron su granito de arena ustedes saben quiénes son yo no tengo que mencionarlo son esos héroes anónimos cuando los ocupamos los llamamos nos dijeron que sí y nos dieron ese empujoncito esa ayudita muchas gracias a todos pero que se lo disfruten 73 directamente desde lares para el mundo contento de verlo quien yo soy soy barrabás barrabás cap 4 de copa para víctor el brujo el apache el barrabás y el otro que me pusieron fue que el alumno el cobra casi la cobra que es la que hay díselo 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 que mucho mucho que te empilar la yuca la yuca la yuca mira 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 van a díselo 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 9 triple robocop el hombre muy bien el paca de paca wiki papá 3 bravo julio para que quede en cinta estamos gozando todos y mi gente están a tiempo están a tiempo que ahora es que ahora tú tienes temprano 939 939 está empezando roy roy que lo que hay el día 5 que lo que hay cambalache en el pueblo de moca cambalache en donde en el terminal del carro público comenzando a las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 1 de la tarde eso es así y vamos a negociar vamos a negociar Nelson díselo díselo mucho 052 el que nunca falla cuando pida díselo díselo el negro oye por aquí está el muchacho de radio operadores del sur ya rayos radio operadores del sur en la casa ya vimos estar tirando carga carga positiva kp4 ecco juliet ecco y a rayos está sin nada que joyita mire que no lo dejaron no lo dejaron no lo dejaron a remos no lo dejaron apuntame apuntame a los muchachos voy para allá voy para allá vamos a ver que es lo que hay aquí vamos a ver que es lo que hay porque vamos a negociar mira que hora es que hora es son las 9 y 40 9 y 40 temprano la nueva esto está empezando vamos a negociar díselo 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 vengan 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 vamos a negociar mi gente por aquí está radio afición puerto rico grabando un episodio más cámara por favor que qué una pregunta hámela porque la porque la porque la porque la porque la porque me la trajeron que se le quedó el capi 4 en ese casi no está bueno muchachos están grabando están grabando de los muchachos radio afición puerto rico estamos grabando para los satélites de verdad qué bueno está eso lo vamos a estar viendo dónde en radio afición puerto rico el lobito mira 4 27 qué joyita 4 27 con la antena vira en el baúl vamos a vamos a negociar capi 4 coma lima también en la casa el negrolo el negrolo el rayo muchachos han hecho unos cuantos contatos unos cuantos de x esto está bueno a ver qué hay por ahí a ver qué veo se anotaron anótese anótese amasando el cobra la casina voy voy para allá que de mal contigo buscarte eso ahora la yuca vamos a negociar mucho cáter mucho cáter hay jamesita primo la mesa hay mesa para la mesa ahí está vamos a negociar vamos a negociar raúl paso directamente desde juana díaz whisky papa for oscar hotel eso está bueno eso bueno eso está bueno espérate 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 esta es la página live radio operadores del sur de puerto rico saludos a Nelson creador de esta actividad saludos Nelson saludos mi gente están a tiempo todos los caminos conducen a la plaza de la carretera 111 kilómetro 3.4 avenida los patriotas trae todo lo que tenga para el cambalache porque vamos a negociar todos los caminos conducen a la veredita no no son humores son humores que no son que Waldo con su se 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 El día 5, ¿por dónde vamos? Saluda ahí, saluda, el hombre de la voz de oro, saludo, ¿Tú conoces el campesino? Campesino la verdad, que joyita, el tanque, el tanque, muchas gracias mi gente, espero que se lo hayan disfrutado, con el favor de papá Dios, nos vemos el año que viene, 73. Gracias. 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 Gracias.